La frontera norte era la que nos sentíamos el beneficio de la importación del PAP para satisfacción del consumo de los fronterizos. Históricamente hemos dependido siempre del mercado norteamericano. Históricamente el producto mexicano que se cultiva en el interior llegaba y con elevados costos, porque era muy lejos la zona de agricultura o de comercialización del producto con respecto a la frontera. Entonces el costo del transporte es muy alto y eleva mucho los precios. De hecho la PAPA mexicana es mucho más cara. No sé, en precios ahorita cuatro, cinco, ocho pesos más cara que la PAPA de importación. Además que la PAPA norteamericana tiene ciertos usos que no se le pueden dar a la PAPA mexicana y eso lo hemos platicado en otras ocasiones. Que las PAPA sueltas con la PAPA mexicana no salen, ni con la PAPA americana salen bien sabrosas. Es un detalle. Entonces el punto aquí es que no se ha aplicado bien el procedimiento para importación. No, sí, el procedimiento está toda madre. No tenemos reclamación. ¿Qué cambios quieren hacer entonces? El problema es que si a futuro ese protocolo para la importación de PAPA se aplica, nos va a salir muy caro. Muy caro y casi imposible de cumplir, por ejemplo, lo que le dice el protocolo. Debe de tener un certificado en donde un agrónomo certificado por el Departamento de Agricultura certifique que en el suelo no hay plagas. Para decir que en el suelo no hay plagas, oye, ¿quién se va a aventar de ese tiro? Decían, perdóname, pero es imposible que alguien pueda emitir. Así como una vez le dijeron los productores de cajeta, la cajeta esa muy famosa mexicana, que tiene una cabrita en la portada coronada, decían, dame oportunidad de exportar a Estados Unidos con preferencia a las heleras, tenemos un certificado que es efectivamente de leche de cabra. Nunca lo pidieron conseguir. Nadie en México pudo certificar que leche de cajeta coronada era de cabra y se anunciaban como leche de cabra. Obviamente Estados Unidos sabía cuál era el ato de cabras que tenemos en México y no daba para producir tal cantidad de cajeta corona, envinada, quemada y no sé cuántas cosas. Es sabrosa, encima sí, me gusta mucho, pero no había quien certificar en México que el producto para poder usar en Estados Unidos de cero arancel fuera certificado por una autoridad general. Obviamente no lo era. No sé si usaban leche de vaca, no sé si usaban leche en polvo, no sé, leche en pastillas. Ya te estás emocionando, de acuerdo. Este... O.H.